Muy bien, bueno, a ver, yo a esta altura del partido considero que un clavo saca otro clavo. Eso de los duelos, de perder el tiempo, como hablábamos recién con Ceci Milone, llorar. ¿Para qué? Si el loco sigue haciendo su vida. Nada, diez minutitos. Te permito diez minutitos en llorar y otra cosa. Y más cuando tenés por dos años. ¿Eh? Más cuando sos jovencito. Cuando sos más grande, peor. Hay menos tiempo, hay que llorar. Bueno, me refiero porque esta chiquita, Flor Viña, lloró mucho por este novio divino, que hicieron una pareja que se amaron. Pero como siempre pasa. Nico Oquieto. Exactamente, a los veintipicos de años el amor es un fuego, pero se apaga rápido también. Y parece ser que ya su corazón está siendo protegido por su coreógrafo. Me refiero a Matiana. Lo cambió. Claro, ahí está. Hoy me estaban hablando que el papá iba al club. Bueno, no importa. Flor Viña y Matías Nap, Mati Nap, como le decimos todos. ¿Por qué no charlamos muy atito? Sí, claro. Están arrimando. Parece que están partiendo el mat. Dale. Bueno, dos preguntas y te dejamos ir a dormir. Primero, la verdad que Oquieto quiere volver con vos, que te dijo, me gustas, quiero volver contigo. No, ahí se lo dejo. Ya está. Es como que lo quiero un montón a él y todo. Y tuvimos un montón de idas y vueltas. Y tal vez yo di lugar a que sea más confusa la separación. Dijiste, bueno, cinco veces él me dijo que yo quería volver y dijo que no. Sí. Te vengaste, está muy bien. La vengaza como el chavo. Sí, está muy bien. No, no, no. Lo quiero un montón a él. Y bueno, tenemos que entender los dos que en este momento nuestra relación no es factible. ¿Por ahí más adelante? No, no tengo idea. Yo no sé mañana. Bueno, la última. ¿Qué pasó con Mati? ¿Fachero? ¿Se chaparon ahí? ¿Qué pasó? Con Mati lo quiero muchísimo y nos permitimos el conocernos. ¿Qué pasé de baile? ¿Qué? ¿Qué pasó de baile fue? No, no, no sé. Es una persona muy linda que en realidad quería conocer en privado y ver qué pasaba porque puede ser como así, como no. Un beso adelante de todo. Tenemos todo grabado. Pero ahora las redes sociales no pueden hacer nada, ¿eh? No, bueno, la verdad es que no sé. Como que vamos a intentar pasarla bien simplemente y puede ser que funcione, como no, pero... ¿No podemos confirmar una premisa al 92 que no tiro una, que están saliendo con Mati no? No, tampoco estamos saliendo. Chapa, no está bien. No, nos queremos mucho y la pasamos bien juntos. Simplemente eso. Un amor de baile. Es un buen titular. Es un amor a todo ritmo. No sé, es una persona muy linda que nos intentamos valorar el uno al otro y en este momento los dos estamos separados y hace un poquito, así que vamos despacito. Muy bien, hay que pasar el invierno. Hablé con los dos. Empieza mañana, parte. Hablé con los dos. Sí, entre baile y baile, hablé con los dos. Ella, como decía recién Celeste, aquí off the record, está preciosa. Sí, está lindísima. Le acentó súper bien la separación. Claro, ella sostiene que no es la separación, sino que como toda mujer que se separa focaliza en ella y empezó a verse las cosas que no le gustaban, las actitudes que le parecía que tenía que mejorar, de manera tal que está surgiendo como una nueva flor viña. Mirá vos. Y a él lo agarré y le dije, yo, le digo, te pregunté, así con el dedo retórico, con un ojito. La tía Marcela. Y me dijiste que no. Le digo, pero yo en el programa dije que sí. Me dice, ¿cómo te iba a decir que sí? Me dice, si vos después te sentás y contás. Le digo, pero ¿sabés qué? Lo sabíamos absolutamente todo. Tras cartón salió el beso. O sea que evidentemente hay una relación, ¿no? Fuimos a verlo, a Matías. Ah, no. Y esto no. A ver. Escuchame, ¿qué despelote? Qué despelote, sí, pero bueno, acá afrontando todo lo que pasó, diciendo sí, pasó, pero ahora tranquilos, enfocados en el laburo, en una buena amistad con Flor. Queremos video, queremos salvo, queremos que chumbe salvo. Queremos un video, pero por ahora no, por ahora estamos felices de esta manera. Y la confusión, cuando se da en el trabajo en esto, es problemático, después todos los días nos tenemos que ver. Y sí, sí, pasa, son cosas que pasan, viste, somos personas también, pero bueno, por suerte los dos fuimos bastante maduros para pensar en un montón de cosas, no solo en lo que nos estaba pasando y terminamos en un acuerdo que me parece genial y vamos por ese camino. Los dos llegaron al mismo acuerdo porque estas cosas pueden distanciar y terminar enojados. Estamos llegando mejor que antes, eso es lo importante. Bueno, muy bien. Ahí mentía. Bueno, qué hombre no viste. Qué hombre no viste. Yo tengo una postura opuesta, sé que va a haber un video después o hay un video. Yo no les creo nada en la relación, para mí es tener una previa, para mí es no le creo nada. Ella baila fantástica, fantástico, en el teatro le va muy bien con Nico Vázquez, pero no les creo nada. ¿Por qué pensás que está haciendo esto? Porque necesitas una previa, esa es una figura divina, en ascendente, genial, en el teatro le va a dar, repito, y baila genial. Pero mami, cuántos romances vimos que son inventos, y este para mí es otro invento. No me vengan con, mi amor, yo esto lo vuelo, ¿sabes cuánto hace? Soy grande. Flor no lo necesita, no lo necesita claramente. No lo necesita para tener una previa, mi amor. Ganó ya dos bailando seguidos. La previa es mi vida. De hecho, nunca tuvo previa. Porque yo creo que no, al contrario de lo que vos imaginás. Flor es una chica que no le gusta hablar mucho de su vida privada, y es la primera vez que empieza a hablar de Nico Quiato, de esto, de otro. Me parece que es la primera vez que se expone tanto, es más, lo ha manifestado. Bueno, yo lo único que les pido a ustedes es el tiempo. Mirá que es nuestro gurú, ¿eh? Cada vez que dice, ¿cuánto dura? Yo no te digo que se van a casar, están chachaneando, toqueteándose. Ha caído en esa lengua. Mi amor, Pampita, Pico y tantos que dices. Pero yo no digo que no. Yo creo que vos como pitonizo funcionás y no va a funcionar, pero... Ahora que termina el programa nos quedamos todos. Le ponemos la mano. Sí.